Ah, el club de carajo acá A comer eso no es el vino No sé, pero le digo, Matías Le digo, creo que le mando un barra chulo De ahí no Bueno, lo entendimos un poquito más Bueno, hacemos un chamaqués Matías cerró Se compró la familia Y Hago buen barranqués, muchachos del lado nuestro Y lo hace muy bien, creo Yo soy un pájaro viejo Pero nunca bolero, en sí Bueno, vamos a hacer un clásico Por ahí el señor Rodríguez lo conoce Lo hacemos a nuestro estilo Con un toque de diferencia ¿Vamos? 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 La chamaqués Lo que no lo tenemos La chamaqués ¿Vamos? Juntos Pues Nosotros Ahora En Yo soy bollero, lo tengo a pesar y en todo el cantar es de amor. Tan solo quiero cuidar tus cosas de tu vida que se va a morir. Las palabras morales son mis compañeras, por eso te deseo. Y yo soy bollero, lo tengo a pesar y en todo el cantar es de amor. Y yo soy bollero, lo tengo a pesar y en todo el cantar es de amor. Y yo soy bollero, lo tengo a pesar y en todo el cantar es de amor. Y yo soy bollero, lo tengo a pesar y en todo el cantar es de amor. Porque en el lado del alma de mi pala, lo tengo a pesar y en todo el cantar es de amor. Y yo recuerdo la noche, hacia el mundo, recalzado, yo realé que estoy.